El secretario jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el doctor Franco Albarracín, por estar esta noche precisamente cuando, cerrando ya el año 2018, Bolivia no tiene de las mejores calificaciones en materia de respeto a los derechos humanos. En esta evaluación sobre lo que ha ocurrido en 2018, le vamos a agradecer al secretario jurídico de la Asamblea que nos haga conocer cómo se ha ido trabajando todas las evaluaciones que no solo en el país, sino en el exterior, organizaciones de derechos humanos, han calificado y ven la situación de derechos humanos en nuestro país. ¿Cómo estás, Franco? Gracias por venir en un momento en que necesitamos escuchar una evaluación. Muy buenas noches, Jimena. Más bien, es un placer estar en el programa y con todo gusto. Es muy importante que hablemos de estos temas ya terminando el año. ¿Sabes por qué recurrimos a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia? Porque el 2018 se ha establecido que el ciudadano boliviano está en indefensión, en la justicia, en los estrados judiciales, en el Ministerio Público, y lo que es peor, en el defensor del pueblo, que costó tanto lograr institucionalidad, independencia, y ahora la gente ha visto este año, se han encarcelado inocentes, se han dado situaciones muy engorrosas para la sociedad, ¿no? Como tú lo dices, Jimena, nosotros hemos sacado una evaluación de lo que se hizo el año 2018 sobre el contexto boliviano en materia de derechos humanos, y estamos muy preocupados, tremendamente preocupados porque estamos peor que el 2017, peor que el 2016, peor que el 2015, y hemos ido empeorando de acuerdo a la situación del individuo, del individuo que quiere muchas veces vivir con tranquilidad, que quiere que sus derechos humanos se respeten, ¿no? Estamos preocupados en los temas que tú has mencionado. Por ejemplo, el tema de justicia, lo hemos ido analizando y es terrible la situación. Fiscales, jueces que detienen de manera preventiva a la gente sin ningún tipo de pruebas, que suspenden audiencias de manera irracional, se suspende porque el juez está un poco resfriado, se suspende porque el fiscal va a llegar cinco minutos tarde. Es terrible. Yo he visto audiencias que han sido más de 200 veces suspendidas. Más de 200 veces suspendidas. Hay denuncias ante el Consejo de la Magistratura, no sabes absolutamente nada, jueces corruptos, abogados corruptos, fiscales corruptos. La situación de la justicia está peor que nunca, ¿no? Y se relaciona con otros temas que tú igual has mencionado. Por ejemplo, con el tema penitenciario, que en ese tema hay muchos pronunciamientos de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Naciones Unidas, donde hasta el momento no se ha llegado a una solución real. Hay leyes de indulto, de amnistía que saca el gobierno, que son... es un pequeño parche a un problema mucho más grande. Son aspectos paliativos que no solucionan el tema, que es un problema ya estructural, ¿no? Yo he visitado este año, hemos visitado las distintas cárceles en Bolivia. Hemos podido ver la situación. Yo les pido que en algún momento puedan visitar la carceleta del municipio de Montero. Es terrible. Es... 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 lamentablemente es una película de terror. No hay espacio para moverse. La gente duerme debajo de la mesa, en un rincón. Es terrible. Es... es... lamentablemente de una película de terror. Esas... esas situaciones van de mal en peor, ¿no? No solo el tema de justicia, estimada Jimena. Vemos el tema de justicia, el tema de las cárceles, de los detenidos preventivos. Vemos el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Donde supuestamente este gobierno, supuestamente indígena, es donde se deberían haber reivindicado los derechos de los pueblos indígenas. Este año ha sido terrible para las comunidades indígenas y para las comunidades campesinas, ¿no? Hemos visto casos donde empresas estatales, aliadas con empresas transnacionales, miren, miren, mira tú el proceso de cambio, ¿no? Desplazan a las comunidades indígenas porque se encuentran realizando actividades en su territorio. Yo te pido que trates de en algún momento de hablar con las comunidades indígenas que vivían alrededor del lago Popó. ¿Cómo su territorio ha sido destruido? ¿Cómo su actividad laboral ha sido completamente eliminada? ¿Cómo ellas han enfermado? ¿Cómo se ha destruido su modo de vida, no? ¿Cómo se ha destruido? Entre otros temas de los pueblos indígenas no contactados, los toromonas, cómo se ven afectados también por empresas estatales en alianza con empresas transnacionales. Y, lamentablemente, lamentablemente, cerramos muy mal en el tema de pueblos indígenas este año. Y te comento por qué. Si bien, junto a otras instituciones defensoras de los derechos humanos, este año hemos podido traer al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Sí, que no los dejaron ingresar incluso a Polígono 7 y los tuvieron de renes a nuestra presidenta de la Asamblea. Sí, junto con ellos nos han cercado. Yo estaba ahí, yo he visto cómo le amenazaban a Amparito, nos amenazaban con quemarnos, con chicotearnos. A pesar de que hemos traído a este tribunal, que ha sido muy importante para este tema, hace unas semanas ya salió la sentencia 0035, quebrado 18, del Tribunal Constitucional Plurinacional, controlado por el Ejecutivo, donde niega las acciones de inconstitucionalidad a la ley 969. Si tú te acuerdas, esta es la ley que permitía, que permite en realidad, que el gobierno establezca acciones, todo tipo de acciones, actividades extractivas, invadir básicamente el territorio dentro del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure. Estas acciones en contra de esa ley han sido rechazadas, han sido declaradas sin procedente. Ahora el gobierno tiene la vía libre para destruir ese territorio indígena. Estamos en el tema indígena malísimo, estimada Jimena. Y como tú dices, lamentablemente no hay a quién quejarse. Vamos a la fiscalía, el fiscal está comprado o de un telefonazo del Ejecutivo va a sacar una orden de aprehensión en tu contra. Vamos ante un juez, peor es la situación. Vamos ante el defensor del pueblo y es aún peor. El defensor del pueblo se ha vuelto un cómplice. Si tú te acuerdas del caso Achacachi, el defensor del pueblo ha sido cómplice, ha sido uno de los principales actores que ha fomentado la detención de sus dirigentes. Y ya no podemos ir ni siquiera a la defensoría del pueblo. Y eso inclusive, ya hablando de temas más institucionales, ha afectado un poco, no afectado, sino ha provocado que el trabajo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos sea mucho más fuerte. Porque la gente ya no va a la defensoría del pueblo. Yo te aconsejo que vayan y pregunten cuántas denuncias han recibido este año. Nadie va. Sí, sí. Nadie va. Entonces la gente va bien a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Nosotros le decimos muchas veces, hay también la defensoría del pueblo y la gente se ríe en nuestra cara. Se ríe en nuestra cara porque tienen miedo incluso de ir a esa institución. Tienen miedo que incluso dentro de la defensoría del pueblo los arresten, ¿no? Ni qué decir a los perseguidos políticos. Entonces, como tú verás, estimada Jimena, es un año muy malo para los derechos humanos. Y en distintos temas. Y en un tema que tú también mencionabas un poco aquí en el canal, el tema de mujeres, por ejemplo, ¿no? Tenemos leyes que reconocen los derechos de las mujeres, muy avanzadas, pero no sirven de nada. Sí, sí. No sirven de nada mientras no existan políticas reales, mientras nuestras autoridades, nuestras máximas autoridades, no sigan manejando esos estereotipos de género que al final de cuentas termina por afectar los derechos de las mujeres. Entonces, si el director de la FECCB tiene ese modo de pensar, ¿te imaginas ahora a las mujeres que han sido víctimas de acoso, que han sido víctimas de violación? ¿Con qué valor van a ir a denunciar a la FECCB? No, las hacen desistir. Si la máxima autoridad, claro, si la máxima autoridad piensa de esa manera, ¿cómo crees que van a actuar los subalternos, no? Sí, claro. Entonces, con derechos humanos estamos extremadamente preocupados y sobre todo por cómo esta situación vemos, proyectamos que puede empeorar ya el siguiente año. Así es. ¿Sabes qué? Hay un hecho que a mí también me llamó mucho la atención este 2018. Si bien está solamente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, porque el gobierno ha intentado ingresar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia con diferentes personas que ha ido colocando, han ingresado algunos otros militantes del movimiento socialismo que han intentado ingresar, como lo hemos visto con las organizaciones sociales, con la Central Obrera Boliviana, que al final estuvo dividiendo para poder tener un control absoluto. Con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia no pudo, pero la gente tiene a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, tiene activistas que los defienden, tiene estudiantes universitarias, por ejemplo, de trabajo social, tiene zapán y rosas, tiene mucha gente. Pero el gobierno tuvo una acción que fue altamente cuestionable, criminalizar la solidaridad. Yo creo que ese es uno de los hechos realmente que tenemos que mencionarlo. Hoy en día, Amparito Carvajal acusarla de estar al mando de todo un plan desestabilizador en contacto con organizaciones criminales, han habido duras, duras, hasta amenazas para la gente que está en estos temas de derechos humanos. Como tú lo dices, lo que ha hecho el gobierno durante el transcurso de los siguientes años que ha estado en el poder, ha sido dividir a las principales organizaciones que en algún momento podían cuestionar sus actuares. En el caso de la CONAMAC los ha dividido. Ahora los indígenas de tierras altas no tienen una representación real, no tienen una representación real indígena. Lo mismo en el caso de la CIDO. Y así fueron buscando instituciones claves que podrían ser una piedra en el zapato. Y eso ocurre con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, donde nos han intentado votar a la fuerza de nuestra propia casa. Han intentado dividirnos, han intentado criminalizarnos. Pero ha sido gracias, yo creo, a la fuerza de los activistas. Porque esto hay que dejar muy en claro. Yo a veces cuando me peleo con colegas diputados del Movimiento del Socialismo, nos dicen que nosotros nos hemos vendido, que nos están financiando la derecha o el imperio. Y yo les digo que en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos todos somos voluntarios. Y eso ellos no lo saben, se quedan muchas veces impresionados. Sí, porque no reciben sueldos, por si acaso. Claro, la gente en general no sabe eso, ¿no? Que cada uno de los voluntarios en la Asamblea de Derechos Humanos, desde la presidenta hasta la secretaria, hasta los activistas de a pie, de base, no recibimos ni un solo centavo, ¿no? Y trabajamos 24-7. Y a pesar de esto, y este elemento también ha permitido mantener nuestra independencia y autonomía, ¿no? Y ha permitido también, acompañado de la credibilidad de los activistas, de todos los activistas, del compañero Remberto, la compañera María Eugenia, la compañera Verónica, Lisset, y sobre todo la compañera Amparo Carvajal. Que es una institución, ¿no? Esa legitimidad que tiene con la sociedad ha permitido que el gobierno no ponga sus manos encima, que el gobierno no pueda criminalizar. O sea, si el gobierno salía diciendo que Amparito Carvajal había sido la líder financiadora de un grupo de narcotraficantes, patrocinadora de carteles de narcotraficantes, y que está armando todo un plan desestabilizador en contra del gobierno, la gente lo que hace es reírse, reírse del compañero presidente que lo ha dicho, reírse del ministro de gobierno que lo ha dicho. Entonces, la gente conoce, la gente cree más en la palabra de Amparo que en la palabra del presidente del Estado. La gente cree mucho más en la palabra de Amparo Carvajal que en la palabra del compañero Carlos Romero. Entonces, eso ha permitido que la institución se fortalezca, ¿no? De cierta manera y de manera contradictoria, esos ataques del gobierno, esos afanes por criminalizarnos, nos ha dado cierta fortaleza, ¿no? Nos ha dado mayor credibilidad en la población. Pero eso no significa que no nos afecte, ¿no? Afecta, afecta a la criminalización. Afecta que a la compañera Amparo la traten de narcotraficante. Afecta que a nosotros, a mí personalmente, nos incluyan en una especie de organigrama que ha sacado el ministro Romero como si fuéramos delincuentes. Afecta que a los compañeros se los tilde también de desestabilizadores, de que apoyamos al imperio, al opus de ella, a la derecha. De todo modo, afecta y eso va en contra de los derechos humanos, ¿no? Eso va, pero sin embargo, nosotros hemos seguido trabajando, seguimos trabajando estos días, hemos seguido constantemente apoyando distintos casos, entre otros casos relevantes que ocurrieron este año, ¿no? Como el de los estudiantes que han sido torturados, golpeados en la iglesia de San Francisco. Sí, claro. Como la intervención a la universidad. El caso... El caso de Jerry Fernández, por favor. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia fue la única institución que desde el principio hasta el momento en que salió libre, hasta ahora, creyó en la inocencia de Jerry Fernández. Mira, yo te cuento ya ahora ya que no está solucionando el problema, evidentemente, pero Jerry está libre, incluso él ya se ha vuelto el acusador, y hay muy pocas probabilidades de que Jerry se vuelva una víctima, ¿no? Te puedo contar cómo ha sido, un poco de manera anecdótica, ¿no? Cuando nadie cría en Jerry Fernández, la gente lo seguía viendo incluso como el violador de un bebé, ¿no? Toda la sociedad, toda la gente, todos los periodistas lo acusaron directamente. Claro, y Gobernación, Alcaldía, Ministerio de Justicia, Fiscalía, órgano judicial, eran todititos contra Jerry Fernández, y él se acercó a nuestra institución, y yo tuve una reunión con su madre, con Jerry Fernández, y en base a las pruebas, en base a un análisis de los archivos, que era algo evidente, que su inocencia estaba en los papeles, en los documentos que la misma fiscalía había firmado, ¿no? Entonces, en base a esos elementos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en contra de todo pronóstico, en contra de todos los órganos del Estado, ¿no? En contra de toda la opinión de la sociedad, en ese momento hemos decidido apoyar a Jerry Fernández. Desde 2014 hemos ido a las audiencias, hemos hablado con los jueces, y me acuerdo, en algún momento, como le decía la jueza Pacajes, que este caso era una grave vulneración a derechos humanos, y que la Asamblea de Derechos Humanos estaba pendiente de este, ¿no? Y como ella me ignoraba, me he reunido con el viceministro de Justicia, el doctor Jiménez, hemos enviado cartas al doctor Arce, y como incluso al doctor Cocarico, en ese momento nos hemos reunido con él. Y como absolutamente cada una de estas autoridades, prácticamente, se ha hecho la burla de nosotros en su momento, ¿no? Ha querido pensar que estábamos en un caso ya perdido, pero la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha seguido el último con este caso, hasta que finalmente se lo pudo ayudar, y evidentemente, dadas las circunstancias, ahora está libre, ¿no? Y como el caso de Jerry Fernández, nosotros seguimos muchos comentando. Claro, el de Franklin Gutiérrez, por ejemplo. El de Franklin Gutiérrez es un caso que, nuevamente estamos pendientes, vamos a todas las audiencias, es terrible el caso, porque en las audiencias de medidas cautelares, los jueces se ocupan de temas políticos. ¿Sabes por qué está detenido Franklin Gutiérrez? Porque hasta el momento, él no quiere renunciar a su calidad de máximo dirigente de ADEPCOCA. Y lo dijo textual el juez, de cautelares, ¿no? No le damos su detención preventiva, a pesar de que ha demostrado domicilio, todo, porque sigue como máximo dirigente de ADEPCOCA. O sea, lo dijo textual en la audiencia, y no una vez, sino en todas las audiencias, ¿no? Y es terrible esta situación, no solo con Franklin Gutiérrez, sino con todos sus colegas campesinos. Y eso tiene mucha relación con el tema de la justicia, con el tema de la persecución política, y con el tema de derechos de los pueblos indígenas, pero también de los derechos de personas campesinas. Porque en las audiencias de medidas cautelares, se piden los mismos requisitos a campesinos que a personas que tienen un trabajo formal en una empresa o en una fundación, ¿no? ¿A qué me refiero? A Franklin Gutiérrez le piden un certificado de trabajo, ignorando que él es campesino, que él tiene su tierra y que él ha cultivado coca. ¿Dónde va a conseguir el certificado de trabajo? Él mismo se va a hacer un certificado de trabajo. Tiene que estar mintiendo, diciendo que de alguna empresa le tienen que dar, y el juez acepta eso. Y eso ocurre cuando encarcelan a pueblos indígenas, cuando encarcelan a campesinos. Y es una situación del campesino boliviano completamente terrible, no solo de Franklin Gutiérrez, sino de todas estas personas que en algún momento son perseguidas y cuyos derechos son vulnerados. El 2018 ha sido un año muy malo para el respeto a los derechos humanos en el país. Yo leí la evaluación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Lo lamentable es que, como tú lo has dicho, Franco, el 2018 ha sido peor que el 2017, peor que el 2016, y se viene un año político, donde ya estamos viendo situaciones de descontento social. Hay una gran parte del país que exige el respeto al 21F. Se van a seguir vulnerando los derechos. Y lo que más preocupa es que son muchos jóvenes los que están en esta lucha. Una reflexión, te pido, por favor, Franco, porque vos sos joven también, y lo que queremos destacar de este 2018, y por eso te hemos hecho la invitación, que hay una nueva generación que está dispuesta a luchar por la democracia y está dispuesta a defender los derechos humanos de los vulnerables. Yo creo que es necesaria una reflexión en relación a las distintas posiciones que se han tomado. La posición que ha tomado el gobierno está muy clara. Es de violencia. La máxima autoridad de la policía, en lugar de demostrar cierta independencia, ha guardado lealtad con el movimiento socialismo, lo propio con la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Máximos dirigentes del movimiento socialismo han amenazado a la gente. El propio ministro Romero todos los días saca sus organigramas, todos los días criminaliza, todos los días amenaza a la gente que se encuentra protestando por el 21 de febrero, en defensa del 21 de febrero. Y lo que yo quisiera transmitir a la gente joven que sale a las calles es que apliquen las estrategias de no violencia. Teniendo un gobierno extremadamente violento, teniendo un gobierno dispuesto, y te digo con toda sinceridad, dispuesto a encarcelar, dispuesto a torturar, dispuesto a matar el 2019, yo quisiera que cada joven tome esa reflexión, aplicar estrategias de no violencia en absolutamente todas sus protestas. Las estrategias de protesta de no violencia es una tendencia que deberían, aunque sea en Google, investigarlo, informarse un poco más. Hay activistas que están difundiendo este tipo de estrategias, este tipo de protestas no violentas, para no darles motivos claros al gobierno de represión, de encarcelamiento. Protesten, hagan uso de su libertad, a protestar, a defender sus derechos humanos de manera pacífica, y también utilizando las estrategias que tenemos a la mano. Podemos denunciar ante los organismos internacionales, ante Naciones Unidas, gritemos ante la CIDH, gritemos como lo hicieron el otro día a unos jóvenes en las puertas de la OEA. Tenemos que utilizar esas estrategias, porque si bien podemos luchar por nuestros derechos humanos, pero yo creo que nuestra vida, nuestra integridad física es demasiado importante. Franco, te agradezco mucho por haber venido al programa. Es el secretario jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Es en este momento la única instancia de respeto a los derechos humanos que el ciudadano tiene para acudir cuando se ve envuelto en algún tema de justicia. Ya lo hemos dicho, Dios nos libre de llegar a estrados judiciales. Pero esto que sirva de reflexión para lo que se está haciendo en Bolivia en materia de justicia, gracias Franco y contigo agradecer a todos los jóvenes activistas políticos, activistas en derechos humanos, activistas indígenas. Saludamos a Alex Vilca que nos encuentra acá en La Paz, nos hubiera gustado que esté acá por esa nueva generación de jóvenes que nos devuelven la fe en el respeto a los derechos humanos y en la humanidad. Gracias Franco. Más bien gracias a ti Jimena y dispuesta a volver cuando ustedes me llaman. Claro que sí, con el mayor gusto. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida vamos a hablar sobre los feminicidios a propósito de lo que dijo el director de la FELCB. Bueno, el jefe policial no pudo negarlo, ya han escuchado ustedes el audio, pero vamos a hablar con la activista Griselda Sillerico luego de la pausa. Además, activista, defensora universitaria.